Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el Bluetooth en tu Xiaomi Poco F6, ¿ok? Dicho esto, empecemos. Primero, pasando el dedo en la parte derecha de la pantalla, podremos activar y desactivar el Bluetooth desde aquí. Mirar, ¿vale? Lo desactivamos ahora, ¿vale? Luego también podremos entrar en ajustes o configuración. Bajamos hasta Bluetooth, ¿vale? Entonces aquí podríamos activar el Bluetooth, desactivarlo desde aquí. Y cuando lo activas, empieza aquí a buscar dispositivos disponibles para poder conectarte. Entonces si le doy aquí en dispositivos disponibles, mira. Aquí actualmente creo que no me está apareciendo ninguno. Por eso le doy clic y no aparece nada. Déjame desactivar y volver a activar a ver si aparece algo. Vale chicos, empezó a aparecer algunos dispositivos. Le doy clic aquí, ¿vale? Recordar, ¿vale? Algo muy importante. Mucha gente no puede conectar su celular con otro dispositivo. ¿Por qué? Porque dependiendo del dispositivo que te vayas a conectar, tienes que ir al otro dispositivo y activar el Bluetooth también. Como por ejemplo, hay auriculares Bluetooth que tú tienes que activar el Bluetooth en los auriculares también. Bien, yo tengo unos que son Xiaomi. Tengo que mantener presionado algún botoncito que hay en los auriculares. O dale doble clic. Empieza a parpadear una lucecita. Entonces es cuando vienes aquí. Lo desactivas, lo vuelves a activar. Para empezar a buscar otra vez los dispositivos disponibles, ¿vale? O sea que si tienes una cajita de música, por ejemplo, Bluetooth, tienes que activar el Bluetooth ahí, si no, no te aparecerá aquí y no podrás conectarte. Yo no sé qué es lo que quieres conectarte. Por eso no os puedo explicar mucha cosa aquí, ¿vale? Pues ya estaría, chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.